muy buenas a todos chavales bienvenidos a mi canal una vez más os traigo un gameplay de black ops 2 se trata de una partida de dominio en el mapa de raid y como veis en el título se trata una partida de un gameplay de lo que pudo ser los que hayáis visto ese vídeo ya sabéis de lo que hablo y los que no pues una de dos o podéis ver el vídeo anterior en lo que pudo ser v1 o podéis quedaros aquí a escuchar lo que es lo que pudo ser básicamente viene siendo que me saco una partida bastante buena y por diversas circunstancias los enemigos se marchan huyen que han quedado con sus colegas o lo que sea pero se van y esa es la razón principal de que me quede con todas las ganas o sea como vais a ver me saco el enjambre me saco los perros me saco el vs bastante rápido de hecho el vs me lo saco en un minuto 11 segundos medianamente rápido y me dejan con todas las ganas porque esta partida lleva camino de ser muy buena partida creo que iba 23-0 antes de que se acabase la partida porque como vais a ver la partida dura dos minutos algo pero el resto de la partida viene siendo dar vueltas yo por el mapa y hacer subnormal hasta que acaba la partida lo que me extraña es que al final de la partida es como que se sale como que te tiraban del cable no lo termino entender porque si se va todo el equipo por qué coño sale que han tirado el cable igual ha tirado uno de mi equipo del cable o no sé súper raro y bueno como ves ya tengo el vsat orbital y dentro de poco voy a tener los perros cuando tome la bandera de B y es una cosa que muchísima gente hace cuando les tiran las rachas huyen de las partidas yo soy de los que si me tiran las rachas limpiamente me quedo o sea si yo jugando la he cagado lo suficiente para que me tiren un vsat de unos perros y un enjambre pues me quedo y me los trago lo que hay o sea si me los has tirado limpiamente yo soy limpio y me quedo pero si si el tío que el otro equipo ha campeado muchísimo o sea hasta el punto de que se ha sacado el enjambre en una esquina no sé qué pues cogeme marcha si tú eres cerdo yo soy igual de cerdo contigo tú te jodes y te quedas sin racha por haber sido cerdo conmigo porque es que eso es así muchísima gente dice que que es de cerdo salirse de la partida cuando esto y resulta que son los muchísimos de ellos son unos camperos los que lo dicen que no digo todos porque yo también digo que algunos que se marchan es que al final si nos marcha semos siempre de las partidas no habría manera de sacarse partidas buenas son básicamente la gente que juega limpio son los que suelen quedar siempre las partidas y bueno ya como veis el ejemplo está acabando queda una sola persona no voy a volver a matar además de la partida solo enjambre o así pero yo desde luego no vuelvo a ver a nadie va a hacer el tonto por ahí lo he hecho espero que os haya gustado chavales ya seguiré subiendo más lo que puedo ser y así porque suelen pasar unas cuantas veces lo he dicho espero que os haya gustado suscribiros si no estáis suscritos y hasta la próxima no no